¡Hola amigos! Mi nombre es Luis Jurribas, autor del libro Doctrina Espírita para Principiantes. Vamos a nuestra clase a ver algunas informaciones más, principalmente sobre la vida en otros mundos y las leyes naturales. Veremos las leyes morales o naturales, el dormir y los sueños, las visitas espirituales, la ley divina, el mundo en que habitamos y la tierra. Dormir y los sueños. Vemos en nuestra ilustración como nosotros cuando descansamos, dormimos, nos salimos con nuestro cuerpo espiritual, nosotros espíritus nos salimos con este cuerpo que le llamamos de peri-espíritu, vamos al mundo espiritual, pero estamos vinculados por fluidos con nuestro cuerpo físico, solamente con la llamada muerte del cuerpo es que estos fluidos se cortan. Todas las noches nosotros pasamos por la experiencia de la muerte, al dormirnos nos salimos del cuerpo y vamos al mundo espiritual. Pero hay algunos sueños que son productos de nuestro cerebro, psicológicos, de nuestro día a día, son sueños que no son muy marcantes, pero hay experiencias en el mundo espiritual que son increíbles, hay esos sueños que uno se recuerda tan nítido, son tan marcantes, alguien nos mostrando algo, es una cosa impresionante. Esos sueños que generalmente son con colores fuertes, la emoción muy intensa, pueden ser recuerdos que cuando nosotros estuvimos en el mundo espiritual y lo traemos aquí a la tierra. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de un desdoblamiento y aquí a veces hay regiones en que nosotros podemos ir cuando estamos durmiendo. El sueño sería entonces, aquellos sueños del mundo espiritual serían los recuerdos del tiempo que vivimos o estuvimos en el otro lado. A veces podemos ver acontecimientos que van a ocurrir en el futuro o recordar cosas del pasado, inclusive de otras vidas. Puede ocurrir también las llamadas ideoplastías. ¿Qué es eso? Cuando uno está durmiendo, a veces sale del cuerpo y un amigo espiritual quiere comunicarnos alguna cosa, pero conversa, nosotros nos despertamos y decimos, ay, yo me acuerdo que me soñé con alguien, pero no me acuerdo qué es lo que me decía. Entonces, los espíritus hacen una técnica. Cuando salimos del cuerpo, ellos producen una serie de escenas, objetos, animales, formas y nosotros las visualizamos. Y cuando no despertamos, podemos sí pensar que fue un mensaje en códigos colocados por amigos espirituales. Cuando no, ellos también hacen lo siguiente. Ellos crean como una especie de una película y cuando nosotros salimos, ellos nos la muestran en nuestra pantalla mental. La observamos como si estuviéramos viendo una película. Es corta. Y con ello, cuando despertamos, tenemos la gran certeza de haber recibido un mensaje. Esas son técnicas que los amigos espirituales utilizan para poderse comunicar durante los sueños con nosotros. Vamos a ver las visitas espirituales. Hay una cosa interesante en la doctrina espírita que observamos en los dibujos. Cuando una persona está durmiendo, sale del cuerpo, encuentra a otros amigos y aquí también en un desdoblamiento. Sálese y puede ver a otras personas. Yo me acuerdo cuando comenzaba a estudiar la doctrina espírita, hablaba con mi mamá, y vimos sobre ese asunto, las visitas espirituales. Cuando una persona duerme, sale del cuerpo, y yo le dije a mi mamá, vamos a hacer un test. Yo voy a dormir. Si cuando salga del cuerpo me sueño contigo, te aviso. Y si tú sueñas, también me avisas. Y es lo que hacíamos. Pero a veces mi mamá soñaba, se acordaba. Yo a veces salía del cuerpo, dormía, soñaba con ella, pero ella no recordaba. Y no coincidíamos. Hasta que una vez, yo recuerdo que salí, soñé, que vivía en una casa antigua, donde vivíamos juntos, y en esa casa estaba en la sala, entraba por la puerta, esas puertas tipo cowboy, entraba en la cocina, y mi mamá estaba en la cocina. Y justo en ese instante, entraban dos vecinos, y yo me salía con ellos. Yo me desperté de ese sueño, e inmediatamente dije, no, voy a avisar a mi mamá. Me fui al cuarto donde estaba mi mamá, la desperté, me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le dije, mira, ¿qué te has soñado? Ah, yo me soñé contigo. ¿Qué has soñado? Que estábamos en aquella casa donde vivíamos. Ah, ¿y tú dónde estabas? Yo estaba en la cocina, dice mi mamá. Y yo, ¿tú entraste por la sala, por aquella puerta que…? Exactamente, y después, los vecinos que vivían entraron al lado, que vivían, entraron por la puerta, y yo me salí con ellos, ¿verdad? Sí, saliste con ellos. Excelente, hemos tenido una experiencia de dos personas de desdoblamiento. Debemos habernos proyectado estar a este lugar y vivido esta situación. Es una forma de comprobar las informaciones espíritas, dichas por los espíritus amigos, de una forma práctica. Vamos a ver aquí la ley divina o natural. Todas las leyes en el universo, como vemos aquí, son naturales o divinas, y son diez que los espíritus nos presentan. La ley de adoración, ley de trabajo, la tercera ley de reproducción, cuarta conservación, quinta destrucción, sexta sociedad, séptima progreso, octava igualdad, novena libertad, décima ley de justicia, amor y caridad. Son las diez leyes morales que hacen parte de la ley divina. Y nosotros observamos aquí la pregunta 625 del libro de los espíritus, que Calán Cárdenas pregunta, ¿cuál es el tipo, voy a leer literalmente, cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para servirle de guía y modelo? Los espíritus responden, observa Jesús. Observa Jesús. El tipo de vida que Jesús llevó, este es el tipo de vida que te sirve como guía y modelo. Porque no es la persona Jesús, es el estilo, la enseñanza de vida que Jesús llevó. Porque si no, la gente se coloca con una frase aquí, 100% Jesús o 1000% Jesús, y hace atrocidades. La persona ama al personaje, pero no la enseñanza, que es lo fundamental. Muy bien, vamos a continuar aquí. Vemos, por ejemplo, la ley de adoración. Es la primera de las leyes. Y mucha gente dice, pero la ley de adoración, estar adorando, es religioso. No, no, no. Es algo íntimo. Todos nosotros adoramos. Sea lo que sea. Por ejemplo, hay jóvenes, no, los jóvenes no quieren saber nada. No, sí, van al estadio de fútbol y agarran sus camisas y dicen, adoro mi equipo, mi manto sagrado. Y los besan y cantan y la adoración está fuerte. El principio de la ley de adoración no solamente es religioso, es íntimo, intrínseco, en aquello que nosotros queremos. Cuando este sentimiento es colocado a un nivel interior, ahí nosotros nos perfeccionamos y tenemos una idea de nuestro foco de la adoración. No a una cosa, un cantante, una actriz, un lugar, un empleo, no. Y sí a una transformación interior. Este debería ser el foco de las religiones. La adoración para un trabajo de iluminación. Luego vemos la ley del trabajo, la necesidad del trabajo, la ley de reproducción, la ley de conservación, la ley de destrucción. Todo es importante en la naturaleza que se destruya para que luego se reestablezca. La ley de sociedad, vivimos para estar en conjunto, no estar retirados. Ley de progreso, ley de igualdad, ley de libertad, ley de justicia, amor y caridad. Y aquí vemos los cinco tipos de mundos habitados. En la visión espírita, todos los planetas hay vida. Todos los satélites, sistemas, lunas, todo hay vida. Apenas que no necesariamente físicamente, sino en otras dimensiones. Los mundos, los planetas tienen esos cinco niveles. El mundo destinados a primeras encarnaciones, expiación y pruebas, mundos de regeneración, mundos felices y mundos celestes o divinos. Los espíritus cuentan que la Tierra, por ejemplo, ya pasó de este nivel, de mundo de expiación y pruebas para mundo de regeneración. Nuestro planeta ya pasó de nivel y en ese instante estamos entrando en una otra etapa. Estamos en un momento llamado de transición. Estamos vivenciando los primeros momentos de lo que será mañana un mundo de regeneración. En el mundo de expiación y pruebas, la tendencia hacia el mal es superior a la del bien. En la de regeneración, el bien y el mal están iguales. Entonces, todos los acontecimientos que estamos viendo en esos tiempos, sismos, eso hace parte geológica del planeta. Porque el gran avance es interior, es cuando los humanos comienzan a respetarse más entre sí y comienzan a tener vislumbres de un mundo superior. Vemos ya muchos niños que ya vienen con tendencias diferentes. Es porque nuestro planeta ya está dando esas señales. Y finalmente, los mundos transitorios y Capela. Los espíritus informan que hace más o menos 25 mil años, millones de espíritus viniendo de otro planeta llegaron a la Tierra, de un orbe llamado Capela, de un planeta de allí, y comenzaron a reencarnar. Este momento marca una etapa en la evolución de nuestra humanidad, porque tenemos los terrenos y los espíritus capelinos encarnando en conjunto y formando una nueva familia. Ahí, a partir de ahí, vienen las civilizaciones, los nuevos conceptos de arte, alimentación. Todos los capelinos van a comenzar a condimentar en los matices evolutivos de nuestro planeta. Y con eso, amigos, estamos finalizando nuestra clase de hoy y continuaremos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.